Ahí los ven, Victorino, Muslera, creo que es el Mota Gargano, el otro que aparece, lo veo a Godín. Aquí tenemos el coche, el ómnibus. Bueno, un despliegue enorme realmente, hay que reconocer el trabajo que está haciendo la seguridad, la gente de policía. Aquí llega el ómnibus, con la selección uruguaya, ahí lo tienen a todos. Ahí está Diego, ahí está el maestro Tabárez, ahí está el maestro Tabárez. A ver si le puedo dar la mano, el maestro, no me ve. Acá está Diego, ahí lo tienen a Scotti, el Mota Gargano, Diego Godín. Muchile, Muslera, Mauricio Victorino, viene Juancito Castillo también por la ventana. Ahí lo tienen a Martín Silva. Ahí está Palito y el Ruso, bueno, es una muchedumbre, esto realmente es muy complicado. Muy complicado, realmente era obvio que al pasaje del ómnibus, la gente peligrosamente arrimándose al ómnibus. Y que iba a ser imposible verdaderamente controlar a toda esta multitud que obviamente quiere acercarse, quiere saludarlos. Bueno, bien. Bueno, los dejo con las imágenes, realmente al cámara mío se lo devoraron, no se lo perdí. Así pasa en estos momentos entonces el ómnibus de Uruguay por Rambla de Positos y Avenida Brasil. Bueno, los dejo, no sé si no tengo retorno, si se perdió el audio. Bueno, siguen ustedes con la transmisión, así pasó el ómnibus de Uruguay. Brillante, bebé. Qué lindo, cuánta emoción, cuánta gente. El ómnibus que se va haciendo paso como puede.